La reforma fiscal 2014 generó más danos en el mundo, la formalidad de las empresas es una tarea primaria y negativa, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran gobierno de México, la transparencia gubernamental continúa siendo talón de expresión, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, arroba solonegocios.mx, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Listo, pues buenas tardes, buenas tardes a todos, ya estamos aquí transmitiendo al aire nuevamente como cada lunes, estamos transmitiendo remotamente, hasta que no los semáforos estén al 100% en verde, vamos a estar transmitiendo remotamente para el 1300 de la AM, Radio Mexicana, a través de solo negocios radio, donde nos pueden encontrar en las redes sociales, y podemos estar compartiendo con ustedes algunas de las noticias. Acuérdense que nuestro objetivo es ayudarles a que puedan manejar mejor sus negocios, a que puedan ser mejores empresarios, y sobre todo que podamos cumplir efectivamente con las, con nuestras obligaciones fiscales, con el menor riesgo posible, ¿sí? Con el menor riesgo posible, con el menor, la mayor rentabilidad para nuestro negocio. Vamos a llamarle de esta forma el día de hoy, estamos transmitiendo este lunes 14 de septiembre, un día muy, muy a gusto, como han estado este fin de semana, donde ya huele a otoño, donde ya se empieza a sentir las tardes y las mañanas frescas, y gracias a Dios ya estamos dejando atrás esos días de 40, 40 y tantos grados de calor. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro programa el día de hoy, en donde vamos a continuar hablando, o vamos a continuar platicando de las obligaciones que tenemos como empresarios, las obligaciones que tenemos como emprendedores, porque, pues, pues, es fácil, aparentemente, empezar un negocio, es fácil empezar a trabajar, empezar a crear alguna actividad económica, lo difícil es cumplir con todas las reglas que tenemos que, que, valga la palabra, que cumplir, cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales, con todas nuestras obligaciones, inclusive laborales, nuestras operaciones de normas que tenemos ante la Secretaría de Economía, ante la Secretaría del Trabajo, y todo eso, pues, nos hace, nos hace estar en un riesgo latente todo el tiempo, nos hace estar en una incertidumbre, cuando no conocemos realmente las posibilidades de qué pasaría en nuestra empresa si llega una revisión, qué pasaría si un auditor, un auditor nos cita, si nos llega ahora este famoso buzón tributario, en donde la autoridad ya no tiene que tocar la puerta de nuestra casa, antes decíamos, bueno, pues, es que, pues, a lo mejor no me encuentran ni me salvo, ahora eso es lo peor que nos puede pasar, que no nos encuentren, y tenemos que estar bien conscientes de esa situación, puesto que nuestra obligación como empresarios, y acuérdense que cuando hablamos de empresarios, hablamos desde la persona que tiene ese pequeño negocio de comida, el pequeño taller, cualquier negocio que nosotros tenemos, bueno, ya con eso nos convierte en un empresario, somos emprendedores y ya participamos en la economía, formal o informalmente, y de lo que se trata, pues, que todos participemos de una manera formal en la economía, que paguemos nuestros impuestos y cumplamos con todas estas obligaciones. Sin embargo, cuando nos metemos a este mundo de lo fiscal, nos damos cuenta que es difícil estar al 100% al corriente, que es difícil cumplir al 100%. Cada vez vemos, por las noticias, por las mañaneras, por muchos lados, donde tal o cual empresa pagó millones de pesos de multa, tal cual empresa se puso al corriente pagando no sé qué cantidad de dinero. Ahora, no crean que todas esas multas y todos esos importes que están pagando, son porque esos empresarios estaban deliberadamente evadiendo los impuestos. Muchas de esas multas o de esas cantidades vienen de revisiones y de pleitos, ya sea por la interpretación en algunos casos de los artículos o por que nos cambian la ley. Ha estado platicando Alejandro en algunos programas de, por ejemplo, la certificación que tienen que pagar las empresas maquiladoras para poder cumplir con la exención del IVA, vamos a llamarle así, ¿verdad?, para certificarse como maquiladoras y poder emitar, pagar el IVA cuando importan productos, tienen que estar certificadas. Y ahora el gobierno salió con que, pues, tenían que hacer un pago por esas certificaciones y se los hicieron retroactivos a cuatro o cinco años. Cosas absurdas como esas, pues, hacen que las empresas tengan que pagar sanciones, tengan que pagar multas, tengan que pagar diferencias, que pueden ascender a millones de pesos. Y no es que los quiera asustar, pero así estamos expuestos. Todos los que tenemos un negocio independiente, estamos expuestos a esta incertidumbre que nos dan nuestras leyes. Por ahí nos damos cuenta también que entre más conocemos el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, el inseguro social, el Infonavit y demás, pues, más nos damos cuenta que posiblemente algo o varias cosas las estamos haciendo mal. Entonces, yo la sugerencia que les doy es acérquense, por favor, con un contador, acérquense con un profesionista, alguien que tenga experiencia, y no tiene de malo a alguien que está empezando, pero a esa persona que está empezando, verifiquen lo que les está diciendo, verifiquen, se vale, como yo siempre les he dicho, se vale no saber todo, no somos todólogos, no somos expertos en todo. Sin embargo, podemos investigar, podemos consultar, podemos pedir ayuda. Entonces, como empresarios y como profesionistas, tenemos que estar en esa situación, ¿no? Tenemos que investigar, puesto que la parte fiscal es tan extensa que hay especialistas en varias áreas, difícilmente un solo contador va a poder hacer que estemos al corriente en toda la parte fiscal. Hay muchas dependencias de gobierno, hay muchas secretarías a las que tienen sus propios reglamentos, y a veces los desconocemos, que no tienen nada de malo, o sea, no tenemos por qué saber todo. El problema es que no nos preocupamos por cumplir con lo que establecen las leyes. Ese es el problema. Cuando estamos mal asesorados, cuando alguien nos dice, no pasa nada, así hazlo, yo tengo años haciéndolo de esta manera y nunca me ha pasado nada, bueno, pues va a llegar el momento en que va a pasar algo, va a llegar el momento en que a lo mejor te van a revisar y no vas a estar bien. Entonces, es mejor desde un principio, desde que empezamos como empresarios, desde que somos emprendedores, y acuérdense lo que platicamos en el programa anterior, que un emprendedor no es un joven que está poniendo su primer negocio. Un emprendedor puede ser una persona que ahorita se quedó sin trabajo y con su liquidación está poniendo un puesto de comida, o está poniendo un taller, un taller de torno, algo en lo que ya sabe hacer, y tenía esa idea, a lo mejor por muchos años ahí dándole vueltas en su cabeza, y ahorita decide empezar a trabajar. Como lo dije en el programa anterior, tenemos que empezar con las pies bien sólidos, con las bases sólidas, acercándonos primeramente a alguien que nos pueda asesorar. Y a veces va a ser a un grupo de personas, quizás nos vamos a tener que acercar con un abogado empresarial, con un notario que nos ayude a crear la persona moral que más nos convenga para poder trabajar. Si vamos a tener un capital de trabajo, declarar el capital correctamente, nos topamos muy seguido que cuando se acercan con los notarios, los notarios les dicen, no, pues yo te cobro, no sé, ahorita 15 mil, 20 mil pesos por crear tu, constituir tu empresa, tu persona moral, y con eso te incluyo los impuestos. Oye, tú no sabes ni siquiera qué capital voy a declarar o necesito tener, y ya me estás diciendo que me incluyes los impuestos. Cuando se constituye una persona moral y se registra, se declara el capital con el que se está constituyendo, y se paga un derecho en base a ese, a ese, un impuesto en base a ese capital. Entonces, el notario no nos puede decir, yo te cobro 15 mil pesos y con eso queda, porque, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos con el notario o con el corredor público, que también puede hacer en algunos casos esto, pues nos dice, bueno, ok, te voy a constituir con un capital mínimo de 50 mil pesos, y quedamos constituidos con ese capital de 50 mil pesos, pero resulta que nosotros aportamos mucho más a nuestra empresa. Algo muy común que sucede es que a veces somos una persona física y que venimos trabajando y por alguna razón tenemos la necesidad de convertirnos en una persona moral, de crear una empresa. Y ya tenemos maquinaria, ya tenemos equipo, ya tenemos vehículos, ya tenemos computadoras, mobiliario, herramientas, todo lo tenemos. Y entonces eso se lo tenemos que aportar a la nueva empresa y cometemos el error de no hacerlo. Cometemos el error de ir con las personas que no nos asesoran a veces en esa parte y nos dicen, ok, tu empresa se va a constituir con 50 mil pesos, ponte a trabajar. Oye, y todo el mobiliario, todo esto que tengo ahí, ¿qué? Nosotros tenemos que registrarlo. Y además, además, ahorita recuerden que podemos caer en lo que viene siendo el artículo 69, que es la parte de las empresas factureras y demás, que uno de los requisitos para cumplir es que tenemos que tener la infraestructura necesaria para ofrecer o para dar el servicio que ofrecemos. Es decir, si yo soy una carpintería, pues tengo que tener herramienta. Si yo soy una herrería, pues yo tengo que tener una máquina de soldar, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en nuestro balance, en nuestra balance de comprobación, tiene que venir ese equipo declarado. Y acuérdense que ahora nosotros, cada mes, después de pagar los impuestos, le mandamos al SAT una copia de nuestro balance. Y en el balance está qué tenemos, qué nos debe y qué nos deben como empresarios, como empresa. Entonces, yo cada mes le estoy diciendo al SAT, ¿sabes qué? Yo me dedico al taller de herrería y no tengo equipo para trabajar. Entonces, el SAT se está dando cuenta de que estás facturando y no cumples con el requisito de tener los activos fijos necesarios para poder dar ese servicio. O que no cuentas con el personal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí lo tienes, pero no lo tienes dado de alta en el SAT, en el IMSS, perdón. No lo tienes registrado, no pagas sus nóminas correctamente. ¿Cómo es posible que estés vendiendo un millón de pesos al mes tú solo? O sea, eso automáticamente es ilógico, ¿sí? Entonces, dicen, o esta empresa está haciendo, es una empresa facturera, está haciendo operaciones inexistentes o está pagando nóminas por abajo del agua y no nos las está declarando. De cualquiera de las dos formas podemos estar sujetos de una revisión. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos detalles en cuanto a que se cumpla con lo básico que nos establece y que nos pide la ley para evitar este tipo de riesgos, evitar las revisiones. Entonces, vamos a seguir ahorita platicando de qué cosas tenemos que cuidar en nuestra empresa para poder trabajar y cumplir por lo menos con lo básico que marca o que establece nuestras leyes. Vamos a un corte en la cabina y continuamos nosotros aquí en las redes sociales platicando de esto. Gracias, en cabina, vamos a corte. Si alguien, Maribel, alguien que nos están escuchando a través de solo de Gocio Radios, a través del 1300 de Radio Mexicana o aquí en mis redes personales, con toda confianza, alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran comentar para los programas de las siguientes semanas, con todo gusto lo podemos ir platicando después. Ahorita mi interés es que he estado viendo que el SAT está haciendo muchas revisiones y está atacando, vamos a llamar así, a las empresas de la parte más sencilla, de la parte más débil, que es los comprobantes, las deducciones, el comparativo que hace con la información que tiene. Entonces, pues mínimo necesitamos tener esa información básica para poder cumplir con esto. Ahorita estamos aquí por regresar, estamos esperando que de cabina nos avisen en cuanto regresamos y con toda confianza, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo podemos ir platicando, lo podemos ir comentando. Hay quienes ya me acostumbran a escuchar los lunes, gracias por estar ahí pendientes del programa y como les digo, lo que busco es darle los tips, por decirlo de alguna manera, o las bases para que sus negocios funcionen adecuadamente. Vamos a esperar la señal. Listo, estamos a unos segundos. Saludos. Listo, ya estamos nuevamente al aire. Buenas tardes a quienes están escuchando a través del 1300 de AM. Estamos en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y en este lunes nublado vamos a seguir platicando de cómo establecer las bases fiscales sanas para que nuestro negocio pueda crecer, para evitar los riesgos en los que caemos muchas veces cuando estamos, cuando tenemos una empresa, cuando tenemos una pequeña empresa, el desconocimiento. Recuerden que el no, el desconocer nuestras obligaciones no nos exime de ellas. Entonces, tenemos que estar bien pendientes de lo que sale. Ahorita, desde la semana pasada, se está platicando de lo que fue la iniciativa de ley para el próximo año y nada más como un repaso. Recuerden que cada año nuestros legisladores aprueban la iniciativa de ley de ingresos y de egresos de la federación que la Secretaría de Hacienda les presenta. Ya les presentó el paquete, le llaman el paquete económico, ya se los presentó. Los legisladores lo que van a hacer es revisarlo y aprobarlo. Desgraciadamente, a mí en lo personal, opinión de Guillermo Soria, pues me da miedo. Me da miedo porque la mayoría de los legisladores que están ahorita aprobando las leyes por las que vamos a pagar los impuestos del próximo año, las desconocen completamente. Por ahí decía un abogado la otra vez, ¿cómo es posible que yo con seis años de carrera y tantos de experiencia tengo que cumplir con leyes que aprueban personas que ni siquiera tienen a veces la preparatoria y no saben ni lo que aprobaron, ¿verdad? Pero ellos son los que hacen las leyes y yo tengo que cumplirlas teniendo toda esta experiencia en mi trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando ahorita, los legisladores ya presentaron el paquete económico para el próximo año, ya ahorita está en discusión ese paquete, recuerden que nos dijeron que no iba a haber incremento de impuestos, pero bueno, hay muchas formas de incrementar los impuestos. Una forma muy sencilla de incrementar los impuestos es aumentar la base sobre la que se calculan los impuestos y eso es algo de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Poco a poco nos han ido aumentando las bases con las que se calculan los impuestos y como resultado de eso, pues los impuestos que se pagan son mayores a los que se pagaban en un año anterior. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese detalle. Vienen algunas reformas dirigidas especialmente para todas las personas morales sin fines de lucro, las asociaciones civiles, centros deportivos, centros educativos, muchas de esas donde se les va a hacer cumplir requisitos adicionales y muy fácilmente podrían estar sujetas al pago de impuestos. De hecho, todas esas empresas, si tú perteneces a una organización civil, a un club deportivo, a una asociación de vecinos, etcétera, donde tú crees que es una organización o una persona moral con fines no lucrativos, cuidado, porque ya la ley establece que si tú realizas gastos que no cumplen con los requisitos fiscales, esos gastos que hizo esa persona sin fines de lucro se convierten en ingresos fiscales, es decir, se convierten en base del impuesto. Entonces, a pesar de que tú, por tu actividad esencial, que es el objeto que tú quieras, no pagas impuestos, puede haber gastos que tú realices que te lleven a pagar un impuesto sobre la renta, eso es algo que la gente descuida y que a veces en nuestras mentes, en nuestra idea, es decir, no, pues si nosotros somos empresas sin fines de lucro, no tenemos por qué pagar impuesto, ojo, porque puedes hacer retiros, puedes hacer gastos que te lleven a pagar impuestos y este año vienen las reformas pegándole mucho a esa parte en donde posiblemente se les va a hacer pagar impuestos sobre gastos, sobre ingresos que se tengan que pudieran no cumplir con algún requisito, tendrán que también estar dando avisos, acuérdense que ahorita ya el SAT está recibiendo, está solicitando mucha información y la está cotejando, precisamente ese cotejo de información que está haciendo el SAT es lo que me ha llevado a hacer estos dos programas y quizás todavía vamos a hacer otro donde hemos detectado que la mayoría de las empresas tienen un problema muy fuerte con los comprobantes que están emitiendo y los comprobantes que están recibiendo. Entonces, ¿qué está sucediendo en la práctica? Que yo emití comprobantes fiscales, CFDI o facturas como le queramos llamar, tenemos que acostumbrarnos a que es un CFDI, que la ley ya no menciona el nombre de factura en ningún lado, o sea, la palabra factura como comprobante fiscal tal cual ya no existe, es un CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Entonces, nosotros estamos emitiendo esos comprobantes constantemente y luego los dejamos pensando que no pasa nada, pero sí pasa porque el SAT los tiene y los está revisando y los está cotejando contra nuestras declaraciones y en esas declaraciones se está encontrando discrepancias y sobre esas discrepancias se está mandando requerimientos e invitaciones que se pueden convertir, si no son bien atendidas, en pagos por impuestos que no, en realidad, no deberían de ser, de multas, de sanciones para las empresas que fácilmente puede llevar a la quiebra a cualquier negocio si estas son excesivas. Muchos de lo que están pagando estas personas morales, estas grandes empresas que están viendo las noticias vienen de este tipo de cosas, ¿no? Que a veces dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero ya pagarte que seguir peleándome contigo porque a lo mejor lo único que va a suceder después de años de pleito es que de todas maneras te tengan que pagar algo porque a lo mejor algo de forma está mal hecho y algo de forma, les voy a platicar ahorita por ejemplo esto de los comprobantes fiscales. Ustedes cuando emiten un comprobante fiscal tienen que cumplir ciertos requisitos. Ahorita hace un par de horas recibí la llamada de un cliente y me dice, oye, yo le estoy mandando tres facturas por un servicio que le estoy dando a un cliente, esta persona es una persona física y el cliente que es una persona moral le regresó las facturas y le dice, no, porque tú no me puedes emitir una factura hasta que yo no te pague. Acá, caray, pues es cosa que es totalmente falsa. Sin embargo, me pongo a revisar y le digo, a ver, ¿cómo emitiste las facturas? ¿Te las va a pagar ahorita? Y me dice, no, nada más me va a pagar una factura y las otras dos facturas me las va a pagar el siguiente mes. Le digo, ¿y cómo hiciste esas facturas? En su forma y de pago, en su, ¿cómo las vas a pagar? ¿Cómo le pusiste? Y esta persona, como le dijeron que le iban a pagar con cheque, pues a las tres facturas les puso que ya eran facturas de pago en una sola exhibición y que eran con cheque. Ahí, por ejemplo, se emitieron mal esas facturas porque porque si estas facturas todavía no te las pagan, tú no puedes poner una factura diciendo que ya te la pagaron con un cheque puesto que no te lo han entregado. Una cosa es que te prometan que te van a pagar con un cheque y otra cosa es que te la paguen con un cheque. Pueden pasar mil cosas, en el último momento a lo mejor te pueden hacer una transferencia o se puede, el cheque votó y entonces no te la pagó y te dice, ¿sabes qué? Te la pago el mes que entra, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con esas facturas? Vamos a ver el efecto de este caso. Vamos a utilizar este caso como ejemplo. Esta persona emitió tres facturas y les puso que estaban pagadas con cheque de contado, pago en una sola exhibición. El cliente le dijo que nada más le iba a pagar una factura y las otras dos el mes que entra. Entonces, ¿qué le estás avisando? Tú cuando emites una factura y le pones que es pago en una sola exhibición, en ese momento le estás diciendo al SAT que tú ya cobraste esa factura y todavía le estás diciendo que la cobraste con cheque. ¿Cuál es lo grave de esto? Que tú vas a declarar, tú como persona física declaras tus ingresos en el momento en que se cobran. Entonces, tú vas a hacer tu pago provisional. Si te pagaron la primera factura que te dijeron que te iban a pagar este mes, pues la vas a declarar. Vamos a suponer que cada factura es por 100 mil pesos. Entonces, tú emitiste tres facturas que equivalen a 300 mil pesos, pero tú ya sabes que dos de ellas te las van a pagar hasta el siguiente mes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tú le estás diciendo al SAT que tú ya cobraste 300 mil pesos porque a las tres facturas le pusiste que era pago en una exhibición. Sin embargo, al momento de presentar tu declaración, declaras únicamente 100 mil pesos cobrados porque fue lo que te pagaron en este mes. Entonces, en ese momento, tú ya generaste una discrepancia ante el SAT. El SAT en sus sistemas que ahora son automáticos completamente que no hay nadie revisando, ah, este me cae mal, revísalo. No. Los sistemas del SAT, bueno, no quiere decir que no, ¿verdad? Pero los sistemas del SAT ya hacen todo esto en automático. Entonces, va a decir, a ver, este cliente tiene emitidos en el mes 300 mil pesos de facturas cobradas en una sola exhibición. Lo comparan contra el pago provisional del mes y el pago provisional del mes dice que son 100 mil pesos. Automáticamente hay una discrepancia de 200 mil pesos entre lo facturado y lo declarado. ¿Qué va a suceder? Que te van a mandar un requerimiento, te van a mandar una invitación diciéndole que le debes los impuestos de 200 mil pesos. Y ojo, porque ahorita lo único que nos están haciendo es mandarnos esa invitación diciéndonos que hay una diferencia y que hay una discrepancia. Pero con el tiempo, automáticamente el SAT nos va a poder calcular el impuesto y a lo mejor ya no nos va a llegar una invitación diciendo, oye, pues a ver, aclárame porque tú tienes declarado menos de lo que yo tengo. A lo mejor ya me va a llegar un crédito fiscal por el impuesto que generaron esos 200 mil pesos que no declaré y entonces tú tendrás que comprobarle al SAT y desvirtuar esos hechos y comprobarle al SAT que ese dinero no lo recibiste. Pero de entrada tú ya le estás diciendo con tu factura que ya lo cobraste. Ese es el primer punto. Este cliente que les platico pues tiene años con su negocio y entonces ahorita que le digo ¿sabes qué? Tú tienes que hacerle una factura mientras, aunque te diga ahorita que me traigas el producto te hago un cheque, no te lo ha dado. Tú tienes que hacerle una factura PPD, o sea, pago en parcialidades o diferido y le tienes que ponerla, la clave 99 que es por definir cómo me lo va a pagar. Aunque él ya te dijo que te lo va a pagar de contado, pero la realidad es que no tienes el dinero en el banco, no tienes el dinero en la mano. Mientras no tengas el dinero en la mano, tú tienes que emitir esa factura así. Y si efectivamente hoy mismo te paga o mañana, ah bueno, cuando te pague, cuando recibas ese cheque, lo deposites en tu banco y se acredite en tu cuenta bancaria, entonces en ese momento tú le generas un complemento de pago. ¿Qué es un complemento de pago? Bueno, pues un complemento de pago es, su nombre lo dice, es el complemento de la factura que dice que ya te la pagaron. Por eso se llama complemento de pago. Es el documento adicional. Tú emitiste una factura que dice que me la debes. Cuando me la pagues, yo voy a, a esa factura le voy a agregar un complemento que es otro CFDI que se debe de timbrar con ciertos requisitos fiscales en donde le estás diciendo al SAT y a tu cliente, ok, ya la doy por cobrada, ya la doy por pagada esta factura, ya no me debes nada. Y entonces el SAT al final del mes o al siguiente mes o cuando nos revise qué es lo que va a hacer, va a sumar todas las facturas que vienen como pago en una sola exhibición porque esas facturas ya las cobraste y adicionalmente le va a sumar todos los complementos de pago que emitiste ese mes por facturas que no hiciste, que no giraste desde un principio como pago en una sola exhibición, es decir, todas las facturas que dice que te las van a pagar en parcialidades. Entonces, tu base de tu impuesto del mes va a ser la suma de esas dos, de tus facturas de contado más tus complementos de pago. Es hacer tus ingresos que tienes que declarar. Y aquí viene el principal problema, que si tú no emitiste los complementos de pago, si tú emitiste una factura y después la cancelaste pero no la cancelaste, es decir, es muy común que tú en tu sistema dices, ah, esta factura me equivoqué, cáncélala, pero no la cancelas ante el SAT. Entonces, esa factura se queda, por decirlo de alguna manera, viva. fiscalmente esa factura aunque tú tengas un papelito que diga que la cancelaste, el SAT no terminaste el proceso de cancelación, no verificaste en el SAT que esa factura estuviera cancelada, entonces ante el SAT esa factura está viva. ¿Qué va a pasar? Pues que vas a generar una discrepancia. Vamos a un corte y ahorita les voy a platicar otro ejemplo de otro cliente que estamos revisando esta semana donde tienen un problema muy grande por facturas no canceladas. Vamos a un corte y regresamos. Cualquier pregunta ya saben, aquí estoy a la orden. Pesó, pesó. Pesó, 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 pese bien. Pesó, 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 Cualquier cosa, con toda confianza, cualquier pregunta que tengan de lo que está sucediendo en sus empresas, estamos a la orden. Saludos, Juan Carlos. Lo estás viendo. Estamos aquí platicando de lo que nos están pidiendo las autoridades ahora y cómo nos están haciendo las revisiones y cómo estamos encontrando discrepancias entre lo que declaramos y lo que tenemos. Ya estamos nuevamente al aire. Saludos a los que nos están escuchando a través del 1300 de AM. Estamos platicando y seguimos platicando de qué debemos de cuidar como empresarios. Y el día de hoy estamos platicando de la parte de la facturación. Estamos detectando muchos, muchos, créanme, invitaciones del SAT en donde nos están encontrando discrepancias entre nuestros ingresos facturados y nuestros ingresos declarados. Y les decía ahorita antes de ir al corte que precisamente esta semana estoy trabajando con un cliente nuevo aquí en donde, bueno, para mí es muy difícil y para todos los contadores yo creo es difícil recibir un cliente a estas alturas del año, puesto que los impuestos se declaran por ejercicio. Es decir, son de enero a diciembre. Y si tú recibes un cliente ya avanzado el año o a la mitad del año, pues tú no tienes la certeza de que todo su historial que se declaró, de dónde salió, de dónde sacaron la base para declarar esos impuestos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es muy común que cuando recibimos un cliente así, pues tenemos que reprocesar la información contable. O sea que si ustedes un día cambian de contador, no se asusten si les dice, oye, pues yo tengo que hacer la contabilidad de enero a la fecha. Por lo tanto, yo te tengo que cobrar porque yo voy a hacer ese trabajo. Oye, es que yo ya le pagué a mi contador anterior ese trabajo, ya él me pagó los impuestos. Ok. Nada más que, ¿cómo sabemos que eso está bien hecho? Por algo estás queriendo cambiar de contador la mayoría de las veces. Ahora, ¿qué papeles de trabajo te están entregando? ¿Qué certeza? Tendríamos al mínimo revisar o hacer una pequeña auditoría, un muestreo, una muestra de los impuestos que están declarando anteriormente, para que tú, como contador nuevo, puedas tener la certeza de que estás partiendo a la mitad del año de una base, pues más o menos sólida de información. Porque si no, ¿qué va a suceder? Que al final del año, pues tu información no va a cuadrar con lo que está declarado, con lo que el SAT, ya ahora cuando haces la declaración anual, ya aparece información precargada. Y a lo mejor tú no tienes esa información al 100% y pues te vas a meter en un problema. Entonces, es muy común eso. Les decía yo que estoy trabajando con un cliente nuevo, donde empezamos a partir de junio, junio y julio, no de julio, a llevarle su contabilidad y decidí capturar sus ventas de enero a la fecha, de enero hasta agosto, que es lo que va, para poder compararlas con lo que tiene declarado. ¿Qué es lo que yo hago? Hago lo mismo que haría el SAT, descargo, me meto a la página del SAT y descargo todos los FDI, todas las facturas que él emitió, todos los comprobantes fiscales que él emitió. Y empiezo yo a capturar todos en base a lo que está en la página del SAT. Porque eso es como lo va a ver el Hacienda. Si están pagados o no están pagados, pues el mismo comprobante dice. Después empiezo a revisar eso que está, que yo descargué de la página del SAT, que dice que son sus ventas, y las empiezo a comparar contra sus facturas físicamente. Y vaya sorpresa, cuando veo que, por ejemplo, en un mes emitió 200 facturas y de las cuales hay 30 o 40 facturas canceladas, entre un 10 y un 20% de facturas canceladas, por errores cuando se hicieron, por errores en el RFC, por errores en los productos, por lo que ustedes quieran, porque son facturas que llevan muchos productos, entonces muy fácilmente se confunden. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que yo empiezo a ver, cara, y factura cancelada, y lo comparo contra lo que yo tengo que descargué del SAT, y resulta que esa factura en el SAT está vigente, está viva, vamos a llamarle así. El SAT la tiene como que es una factura que tú cobraste, porque de hecho esa factura dice, pago en una sola exhibición. Y resulta que físicamente esa factura está cancelada. Empiezo a revisar los meses de enero a la fecha y me topo con que ese problema es continuo. ¿Por qué? Desconozco, ya tuvimos una reunión, ya van a ver qué está sucediendo. Ellos a lo mejor lo que estaban haciendo es que en el sistema que estaban usando, que desconozco hasta cierto punto, pues le ponían a su factura cancelada, pero no estaban verificando que esa factura se cancelara ante el SAT. Entonces, ¿qué sucede? Que volvían a emitir una factura nueva por esa factura que ellos pensaron que ya habían cancelado, pero que no está cancelada, y estaban duplicando ingresos. Entonces, el SAT, pues va a decir, oye, tú tienes dos facturas por mil pesos, pero para mí son dos facturas. A mí no me importa que me digas que esta es la cancelada y esta es la buena, porque yo, SAT, tengo las dos facturas activas, tengo las dos facturas vivas. Y ahora, ok, hay que cancelar todas esas facturas, pero tenemos en la práctica, nos enfrentamos con un problema muy grande. Cuando nosotros sustituimos una factura, es obligación ponerle a la factura nueva que se relaciona, que existe una relación de la factura, por ejemplo, cancelo la factura 1 y la sustituyo por la factura 5. Cuando yo haga la factura 5, tengo que ponerle, esta factura sustituye la factura número 1. Sí, y entonces, y la factura número 1 debe estar previamente cancelada. El problema es que si yo hago primero la relación y después quiero cancelar la factura número 1, ya el SAT no me permite, las reglas del SAT no permiten cancelar una factura que tiene relación con otra factura, o una factura que ya la tenemos como pagada, que ya tiene un complemento de pago, de los cuales les estaba platicando en el segmento anterior. Entonces, pues ahora tenemos un problema, porque vamos a tener que cancelar la factura número 5 y la factura número 1. Y ya que tengamos las dos facturas canceladas, vamos a poder emitir una nueva factura, que a lo mejor ahora va a ser la 6, la 10, la 20 o la 50, porque ya pasaron varios meses. Y en esa nueva factura yo tengo que relacionar y decirle, esta factura sustituye la factura 1 y la factura 5. Tengo que relacionar esas facturas que ya no tienen valor. Pero, como les digo, previamente debimos de haberla cancelado. Entonces, ahora, como tip, si ustedes tienen que cancelar una factura, primero tienen que asegurarse que esa factura esté cancelada ante el SAT. Muchas veces nosotros en nuestro sistema nos da el servicio de que automáticamente cuando cancelamos una factura, manda el aviso al SAT. Pero, ¿se han fijado cuánto se batalla para entrar a la página del SAT? ¿Cuántas veces al día la página está fuera de servicio, está caída, por el momento no está funcionando y miles de mensajes que salen? Entonces, a lo mejor su sistema mandó la solicitud de cancelación al SAT, pero el SAT no lo validó. Y tú luego, luego emitiste la segunda factura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya cuando la quiere el sistema, porque hay sistemas que lo hacen, es que la vuelven a mandar hasta que el SAT se las valide. Cuando vuelven a mandar la solicitud de facturas de cancelación, resulta que la factura ya tiene ligada una nueva factura, entonces ya no la va a cancelar el SAT. El SAT automáticamente va a rechazar esa cancelación. ¿Por qué la va a rechazar? Porque ya tiene una factura nueva ligada. Y ya, el sistema terminó su trabajo donde dice, pues esa cancelación fue rechazada por el SAT porque ya tenemos una factura relacionada. Y ahí lo dejamos y nadie se dio cuenta, nadie nos fijamos y tan, tan. Bueno, pues el que se va a dar cuenta es el SAT. Y ténganlo por seguro que se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta mañana, no se va a dar cuenta en diciembre, quizás ni en enero ni en abril que presentemos la declaración anual. Quizás se dé cuenta dentro de dos o tres años. Y nos va a mandar, cuando vea que tenemos ese problema y que nuestros ingresos facturados no coinciden con nuestros ingresos declarados, nos va a empezar a mandar invitaciones o auditorías o revisiones para que aclaremos todas esas diferencias que estamos generando por no saber cancelar y emitir una nueva factura. Entonces, con esto, quiero más o menos resumir lo que estuvimos, hemos estado viendo el día de hoy. Si alguien tiene una duda, con confianza, a través de la página del radio me hacen llegar aquí las preguntas, a través de mi página personal. Entonces, en conclusión, cuando ustedes emiten una factura y no se las han pagado, no tienen el dinero en la cuenta bancaria o en la mano el efectivo, no el cheque, sino el dinero ya en la cuenta del banco, no pueden emitir una factura que diga que fue pagada en una sola exhibición, o sea, que fue de contado. Acuérdense, PUE, pago en una exhibición significa pago de contado. Pero para que sea un pago de contado, ustedes tienen que tener el dinero en la mano. Porque dicen que del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Igual, de que me den el cheque a que se haga efectivo en el banco, pueden pasar muchas cosas. Se me puede perder el cheque, puede estar mala firma, lo pueden cancelar, puede ser que no tenga fondos, me lo puede rechazar el banco por mil cosas, y ese pago se regresa y no se acredita como efectivo. Y yo ya le emití una factura a mi cliente, diciéndole que ya me pagó. Entonces, por lo tanto, acuérdense que ahorita cuando ustedes emiten una factura, un CFDI, automáticamente le están emitiendo una copia al SAT de ese CFDI. Y el SAT en sus cuentas dice, ya recibió 100 mil pesos, ya recibió 50 mil, ya recibió 20 mil. El SAT va siendo un acumulado de los ingresos que nosotros facturamos y le decimos que están cobrados. Ese es el primer punto. Segundo punto, como yo no sé cómo me va a pagar, por seguridad emito una factura que diga PPD, pago en parcialidades o diferido. Este significa factura a crédito. Nos tenemos que acostumbrar a eso. PUE, pago de contado. PPD, pago a crédito, factura a crédito. ¿Por cuánto tiempo es el crédito? Puede ser por unas horas. A lo mejor yo ahorita en la mañana te emití la factura y me la pagaste en la tarde. Puede ser por un día, por una semana, por un mes, por un año. Es diferido. El hecho de que no tenga yo el dinero en el momento de hacer la factura, es un pago diferido. Entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos paguen, cuando ya recibimos el dinero y lo tenemos efectivo en el banco, porque acuérdense, aparte, que es nuestra obligación, todo lo que facturamos, todo lo que recibimos como empresa, lo tenemos que depositar en el banco. Y ya de ahí lo sacamos. Con gastos o no deducibles, pero ya de ahí lo sacamos, que eso lo vamos a ver en el último programa de esta serie, la parte de los egresos. Ahorita me he estado enfocando mucho en los ingresos. Entonces, ya que tenemos ese dinero acreditado en el banco, entonces emitimos nuestro complemento de pago y el complemento de pago tiene una parte en donde dice qué factura o facturas te están pagando. Y el complemento de pago tiene también ciertas reglas para poderlo emitir. Por ejemplo, tú puedes emitir el complemento de pago inmediatamente que te hacen el pago o tienes hasta antes del día 17 de que se pagan los impuestos del siguiente mes para emitir los complementos de pago del mes anterior. Ahora, yo les digo a mis clientes, no sean gachos, no se los den hasta el siguiente mes que te da chance el SAT que los hagas. Dáselos inmediatamente, dáselos antes de que termine el mes. Porque entonces, tú cómo vas a poder hacer deducible algo si no tienes la certeza de que está pagado. Entonces, ahora en un complemento de pago tú puedes meter una factura o varias facturas. No tienes que hacer un complemento por cada factura. Vamos a suponer que un cliente te debe 10 facturas y al final del mes te paga las 10 facturas, tú le puedes hacer un complemento de pago, uno solo, en donde vas a relacionar las 10 facturas que te pagó. Pero la recomendación es háganos complementos de pago inmediatamente. Por dos cosas. Primero, con eso ya le estás diciendo al SAT que efectivamente tuviste ese ingreso, el cliente que te compró va a poder hacer deducible esa factura. Si eres persona física, no se puede hacer deducible la factura hasta que no la pagas. Y la prueba de que la pagaste es el complemento de pago. Entonces, tú le haces un daño a tu cliente si no le emites el complemento de pago porque le estás dejando las facturas ante el SAT como impagadas. Vamos a un corte y continuamos y terminamos con este tema de la facturación y los complementos de pago así como las revisiones que está haciendo el SAT. Voy a contestar aquí un mensaje. Ojo con eso que le estamos platicando porque sí hay mucho problema. hay mucho, mucho problema porque el SAT está este haciendo estos comparativos y está encontrando demasiadas discrepancias entre la la facturación emitida y la facturación declarada. Sí, está encontrando demasiadas discrepancias. Entonces, sí, cuiden esa parte. me avisan, si me avisan, me avisan. Listo, ya estamos nuevamente en el último segmento de Solo Negocios Radio. Como todos los lunes platicamos de las situaciones fiscales. no me quise meter esta semana en la parte de las reformas que vienen para el año que entra, como les mencioné ahorita, donde efectivamente dicen nuestro presidente que no hay nuevos impuestos, que no hay nuevas pues nuevos impuestos, nuevas contribuciones que hacer. Sin embargo, definitivamente las bases de los impuestos están siendo modificadas. definitivamente en algunos casos se va a pagar más de impuestos porque la base sobre la que se calcula el impuesto está siendo modificada y eso nos puede ocasionar pues una mayor carga fiscal siendo que entre comillas pues los impuestos no se mueven. les decía yo que ojo con la parte de las si perteneces a una persona moral si eres socio o asociado de una persona moral viene muy muy fuerte esta área primero porque hay muchos comités de vecinos hay muchas asociaciones deportivas de padres de familia de cosas en ese sentido que nosotros pensamos que pues no pasa nada yo firmé como socio porque pues somos aquí los vecinos es una una organización sin fines de lucro no pagamos impuestos no pasa nada ojo porque ya hay muchos requisitos que tienen que cumplir para ser organizaciones este no lucrativas pero ya nada más es cumplir con esos requisitos también van a tener que cumplir en los gastos con muchos requisitos y si por alguna razón esos gastos no demuestran que son necesarios para la actividad y son no deducibles pues entonces la persona moral va a pagar un impuesto y el problema que también viene ligado a esto en la reforma es que están cambiando cómo van a cobrar o están siendo más duros en cómo van a cobrar las deudas a los socios de las personas morales ¿sí? entonces ya va a ser cada ya es y va a ser cada vez más fácil que si una persona moral debe impuestos pues se vayan contra los socios de esa persona moral y los hagan pagar los impuestos que debe la persona moral y al año este año el 2020 hubo una reforma muy fuerte en donde hacen responsable por la parte hasta por la el porcentaje que son dueños de la empresa si eres dueño del 20% de la empresa vas a ser dueño del 20% de la deuda de impuestos que tenga esa empresa y más allá ojo también quienes tienen un poder en las empresas ya este año lo hicieron y lo van a seguir van a reforzar esa parte en donde también el gerente general o el que tiene un poder dentro de la empresa va a ser responsable por los impuestos que debe la empresa en el periodo en que fue el gerente general o el representante legal si tú estuviste como un año trabajando en esa empresa y durante ese año no se pagaron impuestos y tú dices ok yo ya me voy de aquí porque pues esta no es mi bronca ojo porque la ley establece que como tú eras el encargado de pagar los impuestos pues vas a poder llevar una responsabilidad por lo menos por los impuestos de ese periodo de ese año que no se pagaron entonces es algo que va más allá yo creo que de las facultades que va a ser muy discutible y muy defendible en tribunales sin embargo pues quién quiere pagar quién quiere pelearse de a gratis bueno no va a ser de a gratis porque el abogado que lo haga quien te defienda te va a cobrar entonces por descuidos de ese tipo pues la autoridad está está yendo más allá está generando obligaciones más allá la mayoría de las de las personas morales o muchas personas morales se establecieron precisamente para darle una seguridad jurídica y fiscal a sus socios porque se supone que el socio de una persona moral es responsable hasta por el capital que puso y lo peor que puede pasar es que pues pierdes tu capital y ahí muere sencillamente pues ya no tienes ya se perdió ese dinero se perdió lo que yo aporté como socios y ya sin embargo ahorita está yendo más allá la autoridad y está siendo responsables a los socios por ese por esa deuda que puede tener y no nada más por esa deuda sino también los está haciendo responsables por por esos por esos impuestos durante esos periodos entonces yo los invito a que revisen si son socios o han sido socios de alguna empresa y en qué estatus están quizás vale la pena inclusive este que se hagan las actas de la asamblea de esas empresas si ustedes ya no tienen nada que ver con esa con esa empresa pues deslíndense entreguen esas acciones véndanlas que la empresa se las vuelva a comprar acuérdense que la mayoría de las empresas pequeñas las que armamos entre aquí ahora sí que los mortales los que no somos normalmente tenemos los grandes millones y pasa lo que les decía ahorita al principio del programa que vamos con el notario el notario te dice ok el capital son 50 mil pesos son 5 mil de cada uno y antes ni siquiera tenían que exhibir ese capital ahorita ya es una obligación que le tenemos que demostrar al notario dónde está el dinero si ya lo depositamos o aquí está el cheque que voy a depositar para crear la sociedad entonces podemos nosotros este solicitar sabes qué quiero vender esas acciones o quiero o tenemos que que cancelar o tenemos que disolver esta persona moral para nosotros no tener ese riesgo la otra vez yo estaba haciendo cuentas y sin pensarlo o sea hay varias empresas en las que de alguna otra forma ya sea por por una asociación civil o por algo este pertenezco como como socio y digo válgame esas empresas ni me acordaba que yo tenía una relación con ellas y puede causarme algún problema entonces tengan mucho cuidado con esa parte como les dije en este programa lo que yo quería era que ustedes vieran la parte de los comprobantes fiscales ahorita los comprobantes fiscales nos están ocasionando muchos problemas con la autoridad mucho trabajo a los despachos mucho trabajo de generar revisiones y acumulados y estar viendo que como le compruebo al SAT que efectivamente eso fue lo que nosotros este declaramos eso fue lo que nosotros hicimos entonces nos podemos meter en problemas muy muy fuertes por no tener los comprobantes fiscales realizados adecuadamente entonces vamos a cuidar vamos a cuidar eso vamos a cuidar por otra parte vamos a empezar a hablar por otra parte de las deducciones fiscales las deducciones fiscales me he topado mucho con que no tenemos ese complemento de pago del que les hablaba ahorita es decir yo hago un pago la persona quizás me escuchó en alguna de las pláticas que yo les he dado donde les dije si ustedes no les han pagado de contado pónganle a la factura que es en parcialidades o diferido entonces les emitieron una factura en parcialidades porque tú le pagaste un día después le hiciste una transferencia o algo y resulta que a tu proveedor se le olvidó se le pasó no te entregó el complemento de pago donde dice que ya recibió ese dinero ¿qué puede suceder? pues podría suceder que la autoridad en su revisión diga esta factura no la ha pagado porque dice que es en parcialidades y como no tiene asociado un complemento de pago donde diga que ya la pagó pues para nosotros autoridad él todavía no paga esa factura por lo tanto no es deducible y esto ya lo hemos discutido con muchos con algunos fiscalistas y demás pues en teoría la factura es deducible porque lo deducible no es el complemento de pago lo deducible es la factura ¿sí? pero ¿qué va a suceder? que en su sistema el SAD en sus cuentas en sus cálculos que hace en sus revisiones por sistema pues no va a considerar ese pago ¿sí? o por ejemplo lo voy a poner desde el punto de vista del IVA el IVA es un impuesto que es mensual definitivo es decir el IVA no se hace declaración anual el IVA es mes por mes lo que cobraste menos lo que pagaste de IVA eso es lo del mes entonces el SAD si nos quiere revisar que estemos declarando efectivamente el IVA ¿qué va a revisar? pues las facturas que tú emitiste que dicen que son de contado más los complementos de pago que emitiste por las facturas de crédito ese es el IVA que debes de declarar y le va a restar el IVA de las facturas que te hicieron tus proveedores que dicen que pagaste de contado pagó en una exhibición más los complementos de pago que te emitieron tus proveedores por las facturas de crédito así de sencillo va a ser el SAT ese cálculo del IVA puede haber otras cosas que interfieren sí, sí puede haber pero así lo está haciendo el SAT entonces ¿qué va a suceder? que él va a llegar a una cantidad de un impuesto que según el SAT tú tienes que declarar ese mes y que ese impuesto hasta cierto punto es definitivo es decir ya no tengo que declarar nada después no tengo que hacer ningún ajuste lo que yo declaré como impuesto de IVA tanto a pagar como un saldo a favor se integra de esa manera entonces ¿qué va a suceder? que si yo no tengo los complementos de pago si no me preocupé porque mi proveedor me entregara mi complemento de pago pues entonces lo que yo declare porque a lo mejor yo sí consideré ese IVA y de hecho tengo derecho a considerarlo no va a coincidir con el resumen que va a ser el SAT para revisarme y va a haber una discrepancia y como les dije ya nos están llegando las diferencias las invitaciones a que realicemos una revisión de todas esas discrepancias y el problema es que no crean que me llegan de un mes me están llegando que revisemos tres años tres años y medio cuatro años de esas diferencias entonces hay que tener mucho cuidado porque solitos nosotros al estar haciendo mal nuestro trabajo pues le estamos dando mal la información al SAT y va a hacer que nos revisen otra cosa que tenemos que cuidar aquí en la frontera es muy común las facturas en dólares ¿sí? es muy común que nosotros facturemos o nos facture un proveedor en dólares ¿por qué? porque la mercancía pues la importan me lo facturan en dólares porque al final de cuentas ellos le van a pagar a su proveedor en dólares y ese peso que se puede perder en el tipo de cambio pues a lo mejor a la larga puede significar la diferencia entre mi ganancia y mi pérdida un peso por dólar por operación puede significar una cantidad muy interesante y me he topado con que hay muchas facturas y complementos de pago cuando nosotros hacemos la factura de 100 dólares las facturas traen un campo para poner el tipo de cambio oficial y entonces le dejan un peso no le ponen el tipo de cambio oficial que eso lo obtenemos del periódico oficial del diario oficial un día antes es decir ahorita si nosotros consultamos es el tipo de cambio que va a ser válido para mañana entonces si hacemos ahorita una factura tenemos que ponerle el tipo de cambio que se publicó ayer o el día hábil anterior que es el viernes si le dejamos un peso entonces el SAT de esa factura que a lo mejor vale mil dólares en lugar de poner 22 mil pesos que es el equivalente para el SAT son son este mil nada más entonces esa factura para el SAT es deducible por mil pesos en lugar de por 22 mil pesos ojo con eso porque estamos metiéndonos en un problema o metiendo a nuestros clientes en un problema si no ponemos el tipo de cambio oficial en la factura y acuérdense el tipo de cambio que usamos hoy es el día de hábil anterior tengan mucho cuidado con esa parte estamos también detectando muchas diferencias porque la factura antes no había problema porque la factura no traía el tipo de cambio entonces el SAT tenía que verificar que la factura fuera en pesos o en dólares ahora como la factura ya trae un tipo de cambio automáticamente el SAT la convierte al tipo de cambio que dice la factura no de la fecha el SAT no hace un campo una conversión por fecha entonces si nosotros le ponemos tipo de cambio un peso pues para el SAT mil dólares son mil pesos y ojo porque nos podemos meter en un problema muy fuerte de deducibilidad porque el tipo de cambio de la factura sea de uno por dólar al momento de generar la contabilidad y pues ya con esto nos despedimos el día de hoy espero que esto les sirva para poder cumplir un poquito más con sus obligaciones fiscales quizás la semana que entra toquemos algunos temas en cuanto a los gastos de cómo los debemos de hacer y también vamos a tomar a ver cómo va tomando curso la que es la nueva ley de ingresos de la federación para el año que entra que es la que nos interesa ya Alejandro se encargará en algún otro programa de analizar los egresos de la federación pero a mí me interesa ver la ley de ingresos porque de ahí vienen las leyes con las que pagamos los impuestos entonces con esto nos despedimos los veo el próximo lunes cualquier comentario que quieran que tratemos en otro programa aquí los espero recuerden mi nombre es Guillermo Soria esto es solo negocio radio y nada recuerden que esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana entonces con esto queremos donde el próximo lunes cualquier comentario que quieran que no es partimos el programa del próximo lunes de la próxima